Hola que tal gente youtube, les dejo un nuevo video gente, el día de hoy acaba de salir el señor Sergio Ramos, jugador del momento, player moments, está en un cambio de posición como lateral derecho o defensa derecho, elevado en ataque, medio en defensa, eso es bueno para un lateral hasta cierto punto, lo que me pasa con este jugador es que lo sigo viendo con muchos starts más como central o medio centro defensivo que como lateral, o un lateral puede venir bien pero como un lateral muy defensivo porque para mi le faltan centros para hacer un buen lateral, un poquito de visión, un poquito de efecto, pero en los demás está súper bien, obviamente tienen estas brutales, sobre todo lo que es de un medio centro ofensivo top, 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 los sobres son todos transferibles, nos dan un mega pack, así que el jugador vale, no se lo mencioné, vale 440 mil monedas, así que nos podría hacer por unas 400 mil más o menos, es muy caro, muy caro honestamente, yo no me la voy a hacer porque pues me parece exageradamente caro, se va mucho el precio, y vamos a empezar con el equipo, en portería vamos por Berleno, Berleno en portería vale 3.300 monedas en play y 2.900 en xbox, vamos al lateral derecho donde vamos a colocar a Felipe, el de la Atlético de Madrid, 1.84, Felipe 4.800 monedas en xbox, 4.300 en play, luego vamos a los centrales donde tenemos a Sócrates Papastadopulos, vamos a buscar a Sócrates Papastadopulos, 4.200 monedas en ambas consolas, este es Sócrates, el siguiente central es un portero, es Hugo Lloris, en su carta de 88, la normal, vale 26.000 en xbox, 28.500 en play, luego como lateral izquierdo vamos a poner a David Silva del Manchester City, el chino Silva, vamos a buscarlo, medio 88, este jugador vale 26.000 monedas en xbox, 28.000 en play, medio centro defensivo, el primero es un medio 84, Arturo Vidal, Arturo Vidal, 3.600 monedas en xbox, 3.200 en play, vamos al siguiente medio centro, este equipo nos pidió una carta IF, así que aquí vamos a colocar a Fernando en su carta IF, Fernando el del Sevilla, es este, en su carta IF de 84 de valoración, vale 13.000 en xbox y 12.500 en play, como medio por derecha vamos a colocar a Ousmane Dembélé, Ousmane vale 4.500 en xbox, 3.900 en play, MCO, Arturo, o el del Barcelona, Arturo medio 84, 4.000 monedas en xbox, 3.500 en play, lateral, bueno, perdón, medio por izquierda, Asensio, Marcos Asensio vale 3.500 en xbox, 2.900 en play y de delantero, Antoine Griezmann, que vale 32.000 monedas en xbox y 38.000 en play, este Griezmann, vamos a colocarlo, el normalito, y como vemos con esto completamos la primera plantilla, gente, no se copa cambios de posición ni la altad, vamos a la siguiente, esta plantilla vale por ahí de 120.000 monedas, vamos a la siguiente que sería la de la liga, esta otra vale en torno a las 150.000 monedas, 155.000, alrededor de eso, obviamente yo siempre recomiendo comprar a los jugadores en puja, porque en compra ya, a veces puede monopolizarse un poco los jugadores y salir un poco más caros, 49.000 monedas en xbox, este o black y 56.000 en play, vamos a lateral derecho, vamos a colocar a otro portero, porque pues nos suben las valoraciones porteros, Marc-André Ter Stegen, 37.750 monedas en xbox, 43.000 en play, luego defensa central, otra vez vamos a repetir con Felipe, Felipe, 4.800 en xbox, 4.300 en play, vamos aquí a utilizar un central nuevo, Stefan de Bridge, 4.300 monedas en xbox, 4.700 en play, lateral izquierdo, gente, pueden colocar a cualquier media 85 que ustedes tengan en el club, en este caso el más barato es Onana, 4.200 en xbox, 4.000 en play, medio centro defensivo, Alan, 7.600 en xbox, 7.300 en play, luego la media cancha la completamos con Arthur por la parte derecha, otra vez, Arthur 4.000 monedas en xbox, 3.500 en play, y por la otra parte vamos a poner a un español, Javi Martínez, del Bayern Múnich, Javi Martínez, 3.900 en xbox, 3.300 en play, con su compañero de equipo por el extremo izquierdo, Kinglin Coman, 4.000 monedas en xbox, 3.600 en play, aquí no seleccionamos a Coman, este no, este está muy roto, el de 84 normalito, por la parte derecha vamos a repetir a la delantera del Barcelona, Ousmane Dembelec, que vale 4.500 en xbox, 4.200 en play, y de delantero centro vamos a poner otra vez a Antoine Griezmann, que Griezmann vale 32.000 en xbox y 38.000 en play, y con esto completamos la plantilla como vemos, otra vez más nos ocupa cambios de posición y lealtad, vamos a la siguiente plantilla, que es la de España, esta vale en torno a las 155.000 monedas, un poquito más, poco menos, y vamos a la portería, jugadores conceptuales, aquí vamos a poner de nuevo, igual que en la primera plantilla vamos a usar a Lloris, 26.000 monedas en xbox, 28.500 en play, pero como lateral derecho vamos a poner a Alisson en esta ocasión, Alisson 29.500 monedas en xbox, 35.250 en play, luego un par de centrales, el primero es Saint-Emerick Laporte, 87 de media este Laporte, 19.500 en xbox, 20.000 en play, luego medio 84 un portero francés, Stéphane Ruffier, Ruffier 2.200 en xbox, 1.700 en play, lateral izquierdo agente, pueden colocar a cualquier medio 85 que tenga en el club, en este caso a Onana, que es el más barato, 4.200 en xbox, 4.000 en play, medio izquierdo vamos a colocar un medio 84 en DD, en DD es, ojo que sea su carta de 84, no hay que escogerla de 81, 2.000 en xbox, 1.900 en play, luego vamos a ocupar un medio 85, en esta ocasión va a ser Rodri, 8.700 en xbox, 8.300 en play, este Rodri, luego otro en Manchester City, español también, David Silva, vamos a buscar a David Silva, 26.000 monedas en xbox, 28.000 en play, medio por derecha, Rijat Mares, Rijat Mares, 4.200 monedas en xbox y 3.600 en play, compañero de equipo de DD y también upgrade, James Barty, James Barty, vamos a escoger el de media 85 gente, no se vienen a equivocar con el de 82, 7.000 en xbox, 7.500 en play, y el último jugador de la plantilla es el señor Cavani, que aquí pueden colocar a cualquier delantero de media 88 que tengan en el club, Cavani, 25.000 en xbox, 27.500 en play, y con esto completamos el SBC gente, así que dejen su like, comenten y suscríbete para si estrenan más videos gente, no olvides también en Twitter que está en la descripción y ven a buscarme en Twitch como BizGuard y hasta el próximo video.